Yondri González, del Estado de Monacas, finaliza el contrapunteo Rafael Castillo, de Portuguesa A. Pone la rima, el contrapunteo que sale adelante en esta oportunidad del Estado de Monacas, Yondri González, finaliza el contrapunteo Rafael Castillo, de Portuguesa. Duración de tres minutos, Maestro Antonio Osto, ¡Oropo por este mismo sendero! ¡Ya llega el Festival El Silmón! ¡Buenas noches, mi cañada! ¡Aquí me estoy visitando! ¡Buenas noches, mi cañada! ¡Aquí me estoy visitando! ¡Yondri González! ¡Y me estoy presentando! ¡Yo vengo de Ramonada, desde esa ciudad viajando! ¡Yo quiero escuchar un aplauso desde aquí, esta patatía! ¡Yo sé de Guanare, yo lo voy felicitando! ¡Y ahorita, en este momento, yo aquí ya me estoy parando! ¡Me voy a informar a Dios, que arriba me está lucrando! ¡Y a los nicarónos, Juan, que siempre vive mandando! ¡Yo siempre doy a mi primo cuando me encuentro casando en los camiones por delante, como aquí lo están andando! ¡Yo sé de la cara, Rosales, que ahorita me estoy desviando! ¡Y ando buscando un copero para irme hacia otro río! ¡Y es que usted quiere un copero, aquí uno se está incontrando! ¡Y el socio de la muerte, si yo es el que le está tirando! ¡Si quiere decir que le vente, que ya yo lo estoy mirando! ¡Todavía no lo he picao, quiere salirme volando! ¡La goya de Ciudad, si no me lo está preguntando, mejor que se porte bien! ¡Y a mí no me está gritando! ¡Yo vivo en el festival y aquí yo me estoy cargando! ¡Y esta noche una rompera usted, yo le voy a estar pagando! ¡Aquí no va de la métrica, que broma le está pasando! ¡Cante como canto yo, que canto improvisando! ¡Y arriba de esa tarifa me le estoy encaramando! ¡Y el público se le acuerda que yo lo estoy chaparriando! ¡Y esta noche una rompera usted se le acuerda que está empezando! ¡Y le vaya a decir una cosa que no se le vaya olvidando! ¡Está cantando con un hombre, no con un muchacho jugando! ¡Y aquí se va a marchar corriendo! ¡Y también yo lo haré! ¡Y que soy un muchacho, yo no se lo estoy negando! ¡Yo aquí soy un muchachito que apenas está comenzando! ¡Pero en cambio el ceñejito que me estuvieron tirando! ¡Con una plaza que cargo de ahorita lo estoy planchando! ¡Y también soy un muchacho que también está comenzando! ¡Me lo pasa el pueblo, el pueblo al que lo hará está cantando! ¡Y lo acepto que un muchacho ahorita me esté gritando! ¡Porque ya no se asegura lo van a ver escrita! ¡Ahora que estoy muchachito como a mí me están notando! ¡Yo soy de la chau, fracito, pero aquí me estoy parando! ¡Y de las doce que usted yo se lo voy avisando! ¡Mientras más grande el paisano más duro se va amasando! ¡Yo no le veo la muerte que a mí se me esté enfrentando! ¡Ni tampoco tengo un esfuerzo que a mí se esté venciendo! ¡Le voy a decir una cosa que no se esté equivocando! ¡Porque para cantar conmigo tiene que irse preparando! ¡A mí nadie me equivoco porque estoy contrabustiando! ¡Y arriba de esa tarima una pena me estoy dando! ¡Raceronca con pelitos de gallo destroizan pato! ¡Nada le fue la completa y veo la sangre chorreando! ¡La huella que usted se trajo yo se la estoy reventando! ¡Vengo de por el caray y soy un gallo peleando! ¡Y entiende pues una vez que el pico le estoy salpando! ¡Y como si fuera cuando se los estoy desplumando! ¡Y ya de frente el paisano ya ven que se está enredando! ¡Y arriba de esa tarima yo aquí lo estoy padroneando! ¡Yo soy el pollo destroizan pato y se los voy avisando! ¡Que comprendo que a su sello los vivo arrinconando! ¡La fusión de garganta es esta conjugación metafórica!